...cuatro... ...esta, la primera oportunidad del partido para Águila... ...que empezó presionando sobre la salida de Metapan... ...que le robó por momentos la pelota y el equipo calero... ...se iba a encontrar en desventaja sobre el minuto 61 con este gol... ...una jugada a balón parado, pelota al segundo poste, Caleira... ...que lo único que tiene que hacer tras la salida de... ...mala salida de Gendry Hernández, darle dirección al balón... ...nada más, mandarla al fondo de la red... ...el minuto 61 y el partido iba a estar resuelto... ...un primer tiempo interesante, con mucha táctica por parte de Metapan... ...buena dinámica, buen espectáculo... ...el segundo tiempo fue para Águila... ...y de esta manera el conjunto que dirige Daniel Messina... ...que hoy no estuvo en el banquillo porque está expulsado... ...se queda con los tres puntos...